Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 63.97. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 25 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos y Superastro, con su autorización, ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las 4 cifras y 5.000 veces lo apostado. Se aciertan las 3 últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado. Se aciertan las 2 últimas cifras y el signo 8, 3, 8, 6. El signo es escorpión. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 8, 3, 8, 6, escorpión. 8, 3, 8, 6, el signo escorpión. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.